TustepecVIP.com Presenta El rey ha llegado El rey ha llegado Su excelencia está aquí Su excelencia está aquí Su excelencia está aquí Su excelencia está aquí Su estilo inconfundible Lo hace ser original Su carisma Y su forma de poner a bailar A multitudes Tú conoces su música Tú conoces su sabor Orgullosamente veracruzados Llegando a todo el territorio azteca Gracias Gracias a ti El público lo ha coronado Como el rey del baile Con ustedes El son cancela El son cancela El son cancela vamos, bailando báil, 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 báil Buenas noches, amigos en el Pastoral y me venidas a encontrar el asalto mejor de la cumbia desde el Pasto Rico a Veracruz, en el Estreino Pagnes, en el Sofía y en el Sofía y en el Sofía y en el Sofía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salsa! 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 ¡Vaya S races! ¡Vaya Vaya correr! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!